No sé si esto está bien o mal Nuestro idilio no es nada normal Es enloquecer Más de alguna vez He querido no saber de ti Y me arrancas sin pensar un sí Y vuelvo a caer ¿Qué voy a hacer contigo? Alteras mis sentidos Cuando quiero dejarte Algo hace que no puedo resistir A darte mis besos Mi vida, mi todo Tienes tantos defectos Que me haces un tormento Pero hay unos momentos Que eres perfecto Y me transportas a las nubes Me subes, me bajas, me subes ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Alteras mis sentidos Cuando quiero dejarte Algo hace que no puedo resistir Para darte mis besos Mi vida, mi todo Tienes tantos defectos Tienes tantos defectos Que me haces un tormento Pero hay unos momentos Que eres perfecto Y me transportas a las nubes Me subes, me bajas, me subes Me subes, me bajas, me subes Yo no sé lo que pasa Me subes, me bajas, me subes Que ya no sé lo que pasa Que ya no sé lo que pasa Me subes, me bajas, me subes